¿Se acuerdan la semana pasada del caso de La Casa, que el gobierno de Nicaragua aducía que le pertenecía a él, al gobierno, y que el expresidente Arnoldo Alemán dice que sigue siendo de su propiedad? Bueno, este caso tiene varias aristas, y varias aristas que son, se puede decir, que una muestra más de la justicia selectiva que estamos sufriendo los panameños. Conmigo está Jaime Leal, Julio Leal, él es abogado de Bayron Jerez, exdirector de ingresos de la República de Nicaragua, y que un caso casi cerca de 15 años, subiendo y bajando escaleras, buscando justicia, y nada. Así es. Lamentablemente, el órgano judicial no hace respetar sus fallos. En el año 2013, aproximadamente, terminó formalmente el proceso que se le seguía al señor Bayron Jerez, a su esposa e hija, conjuntamente con el señor Arnoldo Alemán y familia. Vamos a empezar. Año 2002, José Antonio Sosa es el procurador. Exactamente. Rosendo Miranda es el fiscal de droga. Él inicia una investigación contra Bayron Jerez, por un dinero depositado en el Banco Continental de Panamá. Exactamente. Pero no solamente contra el señor Bayron Jerez. Inicialmente, el procurador general de la Nación de aquella época delega la investigación criminal en el señor Rosendo Miranda, que tiempo después se convierte en el apoderado judicial del gobierno de Nicaragua, en este caso específicamente. Para aquella época, se inician unas averiguaciones por un supuesto delito de blanqueo de capitales y se le aprenden una serie de cuentas a la familia Jerez González en diferentes bancos de la localidad. En el año 2010, a razón de que en Nicaragua, tanto el señor Arnoldo Alemán como el señor Bayron Jerez habían obtenido pronunciamientos judiciales de forma favorable. Sí, fueron absueltos de los cargos que se le han abusado de Nicaragua. La defensa del señor Bayron Jerez, en su momento oportuno, presentó ante el Tribunal de Instancia un incidente de nulidad por razón de la figura del doble juzgamiento. El Tribunal de Instancia, en su primera oportunidad, niega dicho incidente, la defensa recurre en apelación y el Tribunal Superior reforma y decreta la nulidad de todo lo actuado y ordena la desaprehensión inmediata de todos los bienes de la familia. ¿En Nicaragua? No, en Panamá. Pero también, ¿qué motiva Panamá a iniciar estos procesos? Lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Por una asistencia judicial internacional que le solicita el gobierno de Nicaragua en el año 2002. Ok. Pero inclusive... Es decir, pero no son... Al caérselo de Nicaragua, no debía caerse también lo de Panamá automáticamente. Es que efectivamente así ocurrió. Y así lo dictaminó el órgano judicial. El Tribunal Superior, al momento de decretar la nulidad del proceso y, consecuentemente, del autoyamamiento a juicio contra el señor Arnoldo Alemán y familia y el señor Bayron Jerez y otras personas relacionadas con ambos procesados, ordenó la desaprehensión inmediata de todos los bienes. El Ministerio Público y el abogado creyente del gobierno de Nicaragua, en su momento, impugnaron la resolución del Tribunal Superior a través de un recurso extraordinario de casación que la Corte no casó y que el fallo de la Corte salió en el año 2013. Es decir, ¿las tres instancias votaron o fallaron a favor de Bayron Jerez? Bueno, no son tres instancias. En Panamá todos los procesos tienen dos instancias. Recurrir ante la Corte en casación es un recurso extraordinario, pero no es una tercera instancia. Aquí, en todo momento, en la justicia panameña como la justicia de Nicaragua, el señor Bayron Jerez ha obtenido pronunciamientos favorables a sus intereses y a sus bienes. Y, sin embargo, aquí las autoridades panameñas no respetan los pronunciamientos judiciales. ¿Pero por qué? Mire, a razón del incidente lamentable entre una abogada prestigiosa de la localidad que reclamaba parte de unos bienes que habían sido objeto de la aprehensión provisional en la etapa de investigación preliminar. Lo más sorprendente es que la Canciller de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad Central Panameña argumentan de que no existe asistencia de cooperación judicial pendiente y que se deben respetar los fallos y, sin embargo, entregan la casa que, en una u otra medida, para el Ministerio Público de hace 15 años estaba relacionada con el señor Arnoldo Alemán. Al señor Arnoldo Alemán, en Panamá, los bancos que tenían aprendida su dinero le entregaron a satisfacción y a totalidad dicho fondo. ¿Con intereses? Con intereses. Al señor Bayron Jerez Solís, que viene reclamando y exigiendo únicas... ¿Son procesos independientes o paralelos? No. Todo era un solo proceso. Todo era un solo proceso. Todo era un solo proceso. Es decir, que obviamente, si Arnoldo Alemán salía bien librado, Bayron Jerez también. Exactamente. Y si no hay asistencia judicial de cooperación... Que Nicaragua lo pide. Que Nicaragua lo pide. No entiendo. Es más, el propio Ministerio Público y la Oficina Central en Panamá, entiéndase, la Oficina para la Ejecución de los Tratados Internacionales... En Cancillería. Tienen, desde el año 2009, comunicaciones del propio gobierno de Nicaragua... Que es el mismo, por cierto, porque, por si hay alguna duda, es el mismo gobierno del 2009, del 2016. Es Daniel Ortega. Exactamente. Y tienen comunicaciones, tanto del gobierno de Nicaragua, como por los propios abogados defensores, que exigen que se cumplan las órdenes judiciales que hoy día se encuentran firmes y ejecutoriadas. Comunicaciones, donde dicen que no hay ningún tipo de asistencia pendiente o en trámite, y que no hay interés del gobierno de Nicaragua por perseguir los bienes del señor Bayron Jerez en Panamá. Eso lo tiene... ¿Qué hay? ¿Quiénes están...? O sea, ¿cuál es el obstáculo para que Cancillería, para que Procuraduría, no dé la orden de entregar estos bienes? Si es... Es decir, si no hay acusación, alguien no está ya fallado a su favor, ¿cuál es el impedimento que hay para que no se le devuelvan los bienes? Sí, recién entrada. Recién entrando a la oposición, este servidor quien les habla, y mi socio, el doctor Carlos Enrique Muñoz Pope, le hemos solicitado, no una vez, un cúmulo de veces, que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el Tribunal Superior de Justicia en cuanto se refiere a la desaprehensión y entrega inmediata de los bienes y propiedad de la familia Jerez González. A la fecha no encontramos satisfacción. En un momento determinado, por instrucciones de mi cliente, se procedió judicialmente porque nosotros somos del criterio que la actual Procuradora General de la Nación omite, retarda e incumple un acto inherente a sus funciones. Ella tiene una orden de una autoridad judicial que le comunicó en tiempo oportuno que debía entregar dichos fondos de dinero que suman, cuantiosas suman, millonarias, pero al día de hoy no lo entregan argumentando que existe una asistencia de cooperación judicial pendiente entre Panamá y la República de Nicaragua con respecto al señor Bayron Jerez. Sin embargo... Pero, ¿cómo pueden dividir, si usted me dice que estos casos están unidos tanto en Panamá como en Nicaragua, ¿por qué con Arnoldo Alemán sí y por qué con Bayron Jerez no? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago y se hace la pregunta a mi cliente, porque inclusive el propio abogado del gobierno de Nicaragua, el señor Rosendo Miranda, cuando se entera de que supuestamente existiendo la asistencia de cooperación judicial internacional vigente y aún así se entregan los dineros del señor Arnoldo Alemán y parte de los dineros del señor Bayron Jerez a personas que no son sus legítimos titulares. Espérese. ¿Y en base a qué se le entregó? Supuestamente en una orden que emitió un juez de circuito, Ramo Penal, el tercero específicamente. Lo que pasa es que aquí, en este procedimiento... ¿Y obviamente esto fue a quién? A la procuradora anterior. A la procuradora anterior. Que entregó un cúmulo de dinero a personas que realmente no eran los legítimos propietarios de dicho sueno. ¿Ella no tuvo que ver ese caso, Ana Matilde Gómez, como abogada del Banco Continental? No, no, yo no me refiero a Ana Matilde Gómez, me refiero a la señora Anabelfo. Entonces, tanto a la señora Anabelfo, el juzgado de instancia, en su momento oportuno, una juez de nombre Vanessa Rodríguez, le imparte una orden mediante un oficio y adiciona otra comunicación previa y le dice que los fondos que han de entregarse y que fueron aprendidos por parte del Ministerio Público correspondían a la familia Jerez González y por lo tanto le solicitaba que los entregase más los intereses. Vino por razones que desconozco y que son objeto de una denuncia penal que presentó el propio procurador de Nicaragua en Panamá al Ministerio Público, que por cierto, al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada, lo que denota de que aquí hay una justicia selectiva y aquí se persigue al más tonto. A la fecha de hoy, después de 18 meses, no hay absolutamente ninguna gestión por parte del Ministerio Público tendiente a descubrir a los autores materiales de los hechos previamente denunciados por el procurador en Panamá del gobierno de Nicaragua. Por otra parte, yo personalmente presenté una querella penal por esos mismos hechos. Al día de hoy tampoco se ha hecho absolutamente nada. Y tanto es así que en su momento oportuno yo presenté una acción penal contra la antigua Procuradora General de la Nación y pedí al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que se me designase a mí a un magistrado de garantía que era el que iba a dirimir la admisibilidad o no de la querella contra la antigua Procuradora. Se hizo después de mucho rogar porque si usted podrá constatar aquí tengo más de 80 escritos pidiéndole impulso procesal a la Corte en su momento oportuno. Primero para que me fijara un juez de garantía. Luego me lo fijaron después que me lo fijaron otro cúmulo de escritos pidiendo la audiencia de control de garantía para la admisibilidad o rechazo que decidiera sobre la admisibilidad o rechazo de la querella se dio la audiencia se ordenó la admisión de la querella luego por el transcurso del tiempo y el devenir de la circunstancia la señora Belfont dejó el cargo de Procuradora General de la Nación. Por eso entra el 2 de enero mismo. Exacto. Pero aún así aquí hay 80 escritos que le dicen al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que pido que declinen la investigación que ellos tenían a su cargo en su momento oportuno y lo remitan a la jurisdicción ordinaria porque ya la señora no tiene la prerrogativa funcional no es funcionaria pública y debe ser entonces juzgada por la jurisdicción ordinaria. Al día de hoy después de dos años no ocurre absolutamente nada. Con la querella actual de la Procuradora de la Nación presenté las mismas solicitudes ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se me nombrase un juez de garantía se me designó en este caso se me designó al magistrado Jerónimo Mejía he pedido y aquí están las constancias en un sinnúmero de ocasiones que se me fije una audiencia de control de garantía para que precisamente se determine la admisibilidad o rechazo de la actual querella criminal contra la actual Procuradora General de la Nación y hasta el día de hoy nada ocurre. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante en este caso? Lo que le corresponderá a mi cliente y ya lo hemos determinado ¿Y él por ejemplo también tiene propiedades secuestradas en Panamá? No, él no tiene propiedades solo dinero solo dinero de los cuales todavía el Ministerio Público tiene aproximadamente por entregar un millón y medio de valuas porque la diferencia que entregaron a personas que no tenían derecho porque originalmente se iba a entregar 4 millones 285 mil dólares de esos 4 millones 281 mil dólares entregaron 3 millones a alguien que no era su legítimo titular queda una diferencia de 1 millón 285 ¿Qué es la que le dieron? Que es la que está en el fondo del Ministerio Público que ni tan siquiera estaba en el fondo de custodia y evidencia del Ministerio Público sino estaba en la cuenta de operaciones del Ministerio Público y eso está debidamente documentado es decir el Ministerio Público utilizó la plata de mi cliente por más de 15 años para operaciones sin embargo al día de hoy no nos queda más que seguir insistiendo en que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y el juez de garantía cuando lo tenga a bien me conceda la audiencia de control de garantía para que determinen si se admite o no se rechaza bueno aquí hay evidente de justicia selectiva exactamente aquí hay una justicia selectiva y aquí engañan al pueblo panameño cuando le dicen que la implementación del sistema penal acusatorio es un sistema mucho más rápido confiable y que existe una justicia restaurativa porque ahí está lo del juez de garantía que no ha funcionado y en el caso específico de la familia Bayron Jerez aquí no ha funcionado don Julio yo creo que vamos a tener mucho más tela que cortar en este caso así que seguro lo vamos a tener más adelante por estos lados ¡Gracias! Gracias por ver el video